¡Hola! ¿Todo bien? ¡Hola! Primer video de el día 5. Día 5. Nos faltamos por ir a Peñíscola y después nos vamos a Tarragona, así re fuchi. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a Peñíscola, tenemos misa y es justo el día del patrono de Peñíscola, así que va a ser alta misa. No sabemos qué va a ser el patrono todavía, pero... No, no tenemos ni idea, pero Licho va a festejar misa, así que va a ser alta partusa. Acá Tomás dijo que en la misa hacían sacrificios humanos, por eso es nuestra reacción con Tuni. Ah, Ricky. Sí, es humano, bueno. Bueno, gracias. Hola. Por motivos de seguridad vamos a cerrar el video de hoy. Bueno, acá vamos a llegar a Peñíscola, estamos acá con... presentate a él. Ah, Rosario Martín, soy la profe de historia. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Un aplauso. Un aplauso. Ahí, ahí, los míos van a ser... ¡Yay! Bueno, estamos en Peñíscola, que es una ciudad de la provincia de Castellón. ¿Sí? Sí, muy bien. Sí. Y nada, vamos a ir a la playa. Y ahora vamos a ir a misa, ¿no? ¿Qué es la fiesta patronal? Esto ya lo dijimos con Tuni, pero bueno, lo decimos porque... ¿Quién es el patrono de Peñíscola? No, eso no lo sé. ¿Quién es? San Antonio Abad. Bueno, genial. Así que la misa es de San Antonio. Bueno. Acabamos de salir de la misa acá en Peñíscola. Era por la festividad de la Virgen, no por la actividad de la Virgen, no por la actividad de la Virgen, no por la actividad de la Virgen. El santo patrono, pero bueno, el santo patrono sí era el que dijo Ro. No, mira en esta vista, es hermoso. A ver, nada. Ahora, en un ratito, nos subimos al Bondi y vamos a Tarragona. Y nada, y tenemos el día libre y playa libre allá. Ro los días son los chistes. ¿Puedo grabar? Sean como Ro. Bueno. Estamos acá con el alcalde de Peñíscola. Esta es vuestra casa, a la Argentina por ser como sois, tan fieles y devotos al cristianismo y a la Virgen. Y nada, y estáis invitados para cuando queráis. Ojalá. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay muchos argentinos aquí viviendo en Peñíscola. Sí, sí. ¿Y de qué va la fiesta? Las fiestas son en honor a la Virgen. Son nueve días de novenario, con Rosario. Y luego esta tarde hay procesión, día ocho, día nueve. La misa de hoy y la de mañana. En honor a la Virgen. Una gran fiesta, ¿no? Una gran fiesta. Una locura. Una gran fiesta. Muy bien, bienvenidos. Una gran fiesta. Bueno, estamos acá arrancando la cuarta edición del Rincón de Fede y tenemos una sorpresa. Mirá. Mirá esto, mirá esto. Es terrible medusoide. Es una locura. ¿Quién la encontró? ¿Quién la vio primero? Ram. Bueno, vení Ram. Contá, contá que... Estamos ahí con los pibes, nadando. Era una piedra, era una piedra. Supuestamente era una piedra. Usted decía que era una piedra, pero... No, cualquiera. Estábamos ahí nadando y de repente apareció una cosa medio rara flotando. Y decía que era una piedra. Se da vuelta a la marea y vimos los tentáculos. Y bueno, creo que mandemos un saludete ahora a la gente. Mirá, me pidieron saludos los escuelos de Ruca del Plata. Desde la Medusa le queremos mandar un saludo también a la Acepción de Juegos de la Fundación Aguela, de Santa Aguela. Sí. Que se le dio sus primeras actividades y las respiro a todas. Y también un par de saludos que creo que me estoy de Reina Díaz. También y bueno, y no se lo merece, pero bueno... Y después queremos un saludo sorpresa a Mauro Mazzuccelli, que ya lo mencionamos que hoy estamos viviendo años. Bueno, hoy viviendo años. Su cumpleaños es número ¿cuánto? 19. 19. Bueno, decantamos el viejo cumpleaños. Dale. Que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Maurito, que lo cumpla Feliz. Feliz 19, Mauro. Te regalamos. Te llevo una medusa de regalo. Te la regalamos. Chau, chau. Acá ya son como la una, más o menos. Lo último que queron es lo de la medusa. Que nada, estuvo re falopa. Él no estaba así que... Lo que me contaron que estuvo épico. Así que... Está ricky ricky. Y bueno, ahora estamos yendo a dormir. Y nada, lo que hicimos en el medio fue... Estuvimos ahí un rato en la playa. Vamos al gole ahí, tranqui panqui. Tomando un poco de sol. Yo me presento, no sé si me conocen. Facu Frangni, a.k.a. Moreno con Flow. El Moreno con Flow. Ya tú sabes. Y no, estuvo la verdad bastante bueno. El sol, increíble. Estábamos casi todos medio bronceaditos. Re ricky. Re ricky. Y si quieres saber de dónde viene el ricky, viene de acá. De este señor. Es el gran inventor del ricky. Bueno, yo soy quien lo difunde. Difunde. Y la verdad que está llegando hasta lugares donde ni sabíamos que existían. Sí, sí, sí. Por ejemplo. En Valencia. En nuestras amigas de España. Bueno, sí sabíamos que existían, pero que el ricky podía ser usado. Una locura. Bueno, nada. Tapado. Y bueno, después de eso, volvimos al hotel después de la playa. Cenamos. Y nada. Y hoy fue una noche tranquila. No hubieron disturbios. Como otras noches. Y nada. Ahora estamos yéndonos a dormir y teníamos que hacer un cierre al video. Así que creo que el mejor cierre es diciendo cuál es para vos el momento más epicardo del día. Momento epicardo del día. Sí. Hubieron varios. Estaban peleados. La verdad que es difícil verlo así rápidamente, pero la verdad que yo creo que el partido de volei fue el momento épico del día. Ya que estuvo muy peleado y estuvo duro. ¿Duro? Duro y ricky. Y ricky. Y ricky que es lo más importante. Bueno. Así vamos a empezar a cerrar los videos con el momento épico del día. Así que nada. Denle me gusta. Compartan. Y suscríbanse bros. Chau perry. Chau perry.